También en el estado de Michoacán, los líderes de los grupos de autodefensa señalaron este jueves que ya no van a limpiar el estado de Michoacán del crimen organizado en el plazo fijado con el gobierno federal, sino que ahora van a dejar que las autoridades pues lleven a cabo esta tarea. Mientras tanto, reiteraron que hasta el próximo 10 de mayo vencerá el plazo para registrar sus armas. José Manuel Mireles, líder del Consejo de Autodefensas, dijo que si bien ya no van a perseguir como autodefensas con las tomas de ciudades, sí lo harán después de la fecha citada, pero ya incorporados a la Policía Estatal Rural. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.